Vamos ahora de inmediato al Congreso de la República con declaraciones del Ministro del Interior. Asumido por el señor García por voluntad propia. La verdad que es muy lamentable este espectáculo. No hemos tenido oportunidad de informar al Congreso cuál es la participación de la Policía Nacional a plenitud. Pero en lo que hemos escuchado, el coronel Colchaba ha sido suficientemente claro, explícito. Ha detallado paso a paso cómo se ha hecho esta intervención. Ha descrito cuál es la calidad y el profesionalismo de los policías que integran esta división especializada. Ahora, ¿qué culpa tiene la Policía si en estricto cumplimiento de un mandato fiscal que está de acuerdo al nuevo Código Procesal tiene que intervenir, como bien lo ha dicho, a delincuentes de cuello y corbata? Ahora, ¿qué culpa tiene la Policía de que estén inmersos en estos cilindros penales políticos connotados? Acá, señores, y que me escuche la opinión pública, ¿estamos para luchar contra la corrupción? ¿O sencillamente cerramos la puerta y nos vamos todos? ¿Qué culpa tiene esta división especializada tan satanizada y su jefe tan vilipendeado y atacado de trabajar con la Fiscalía, con el equipo especial Lava Jato? Entonces, pregúntele a la Fiscalía por qué confía en esta unidad muy profesional, muy seleccionada y que sus elementos son sometidos a unos exámenes poligráficos permanentemente. Cero, cero corrupción. El coronel Colchado tiene mi absoluto respaldo, mi absoluto respaldo y lo vamos a apoyar decididamente porque sólo así podemos nosotros mantener la imagen de la Policía Nacional.